El área integrada de Guadalajara ha sido seleccionada por el Grupo de Trabajo de Paciente Pluripatológico de la Sociedad Española de Medicina Interna para formar a residentes de medicina interna de toda España en una unidad específica para la atención al paciente crónico complejo. Ello es posible gracias a que cuenta con una estructura organizativa y asistencial de referencia para la atención a este tipo de pacientes, basada en la coordinación entre medicina interna del hospital y atención primaria. La formación se desarrolla a través de becas que gestiona la SEMI y resulta innovadora y específica para dar respuesta a una necesidad planteada por dicha sociedad para atender las nuevas formas de abordar la cronicidad. Este logro se debe al empeño de la gerencia y del servicio de medicina interna encabezado por el doctor Manuel Rodríguez Zapata y de su apuesta por un modelo basado en la coordinación entre el hospital y atención primaria. La designación de Guadalajara para impartir esta formación tiene que ver con el hecho de contar desde 2006 con una unidad de continuidad asistencial primaria interna. Se basa en que internistas del hospital actúan como consultores de los centros de salud para dar una asistencia coordinada y se caracteriza además por contar con una enfermera de enlace. Esta es una figura pionera en Castilla-La Mancha y facilita el seguimiento al paciente, formando a este y proporcionando información al equipo de atención primaria sobre la situación clínica del paciente previo a su alta hospitalaria, adelantando los cuidados que necesita.